Diamond Beat La huele conch Cuando bebe Ella siempre pregunta Muy loca por mi Diamond Beat La huele conch Ella rotilla Ahora pide fotos Hasta el hijo de la policía No sé lo que te gusta Pa' poder hacer comida Y por la noche no me abraza No sé lo que le pasa Está mintiendo mal Y cuando bebe Ella siempre pregunta Muy loca por mi